Ha sido un ejercicio importante de poder ir articulando con cada uno de los GATS, con cada una de las instituciones en el territorio, con la ciudadanía, también la importancia de participar en un ejercicio de simulacro. Como les decía, esta es una actividad que nos permite medir nuestras capacidades de respuesta, tanto institucionales como también la respuesta de la ciudadanía, pero sobre todo nos interesa mucho que la ciudadanía común, sencilla, pueda participar en este ejercicio, porque es una acción de capacitación, ¿no es cierto?, de saber qué es lo que tengo que hacer, hacia dónde me tengo que dirigir, cuáles son los puntos de encuentro, saber las normas básicas de prevención en caso de un evento peligroso. Así que hemos tenido una buena recepción, hay una articulación interesante de las distintas instituciones y eso obviamente nos permite y nos facilita muchísimo el trabajo ya para el día del simulacro. Como les decía, esta es la posibilidad que tenemos de llegar a algunos sectores con los cuales la Secretaría no había trabajado antes. Nos parece que es vital, por ejemplo, la relación con los pescadores, poder articular con ellos también su participación en el simulacro, pero además construir un plan comunitario de emergencia, que es lo que algunas horas estamos haciendo. Por ejemplo, en la comunidad de Sarayaco, en Pastaza, construimos con los indígenas el plan familiar de emergencia. Ese está ya listo, ellos están preparados, han implementado, han descubierto y han identificado cuáles son sus rutas de evacuación en caso de una inundación, por ejemplo, que es lo que en el caso de la Amazonía se da con mayor frecuencia. En Orellana también construimos planes comunitarios, los planes familiares. Entonces, siempre estamos identificando a aquellos actores sociales que son fundamentales, que tienen una particularidad y con ellos estamos trabajando en protocolos específicos. Nuestros equipos en el territorio han trabajado con ellos. Ustedes oyeron hace un ratito cuál va a ser la alarma que da inicio al ejercicio, ¿no es cierto?, y eso les va a permitir también entonces a los pescadores activarse de acuerdo a lo que ya han venido preparando todo este tema. Nosotros arrancamos a partir de las 10 de la mañana con el ejercicio de simulaca. Nosotros activamos desde el eco, entonces empieza a sonar en todo el litoral el sistema de alerta temprana que está ubicado y está colocado en varios de los cantones y a partir de eso las instituciones y la gente empieza a movilizarse para cada una de las rutas, de las zonas seguras. Sobre todo será con quienes están sobre todo en tierra para que puedan desplazarse mar adentro, ¿no es cierto?, en caso del simulacro. Y los que están haciendo su faena están cumpliendo su faena. Ahí no hay, ahí no hay como interrumpir más. Entonces nosotros tenemos que activar en este ejercicio de simulacro los COEs. En este caso los COEs cantonales están presididos por los alcaldes. Hemos mantenido reuniones con los alcaldes. Esta misma semana yo voy a Esmeraldas, por ejemplo, a reunirme con los alcaldes para que ellos puedan participar, sepan qué es lo que tienen que hacer, son ellos quienes presiden el COE. Así que de ley les toca participar, no pueden excusarse de eso. Para nosotros es importante que las autoridades estén, porque no solo es el ejercicio para la ciudadanía, sino como autoridad saber qué es lo que me corresponde hacer. Hemos hecho una actualización del manual del COE. Esta es la ocasión de poner en práctica esa actualización, en la cual ya hemos capacitado también a las autoridades locales. Así que corresponde a todos activarnos, participar ese día. Es una actitud responsable frente a lo que puede pasar en el país. Queremos invitar a toda la ciudadanía de Puerto López y a la ciudadanía de Manavita que participe con nosotros en el simulacro. Esperamos que ustedes, los medios de comunicación, además sean nuestros aliados y nos ayuden a difundir la información, a comunicar a la gente para que pueda estar activa ese día, que, como les decía, es una jornada importante, es una jornada que nos permite medir nuestras capacidades, es una jornada que nos va a educar, además, en sistemas de prevención. Así que esperamos contar con la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas en las calles recorriendo e identificando sus zonas seguras, sus rutas de evacuación, para que podamos ser parte de este proceso. Gracias. Gracias. Gracias.